12 equipos, rama femenina y 16 en masculino, recibieron dotación de uniformes por parte de la Administración Municipal, teniendo en cuenta el compromiso del municipio en el marco del Campeonato Interveredal. Con esta entrega se reconoce a los equipos participantes que pasaron a segunda fase del torneo, así lo explica el coordinador del Ente Deportivo Municipal. Nos encontramos aquí en el Coliseo, en la entrega oficial de los uniformes del Campeonato Interveredal de Microfútbol, a los equipos que clasificaron a la siguiente fase, que fueron los 12 equipos de la rama femenina y los 16 equipos de la rama masculina, que están participando de este campeonato versión 2022, lo cual ya el fin de semana pasado arrancó la segunda fase y en el transcurso de este mes y el que resta de septiembre ya se supone que ya vamos a tener los campeones en estas dos ramas de este Campeonato Interveredal de Microfútbol. Se entregó 12 uniformes en la rama femenina, cada uniforme cuenta de 10 unidades para cada equipo participante que clasificó hasta esta fase y del equipo de la rama masculina son 16 uniformes, estos equipos que clasificaron a la siguiente fase, cada uniforme de 10 unidades. Ha sido un campeonato muy atractivo, también recalcar el compromiso que tiene cada deportista, cada delegado para día a día, cada ocho días, cada fin de semana, adecuar los escenarios de una buena manera para que las personas, los equipos visitantes se sientan cómodos y sientan como esa satisfacción de poder participar en este Campeonato Interveredal de Microfútbol. Desde la oficina de Deporte, gracias al respaldo de nuestro alcalde, ingeniero Oscar Alfonso Pantoja Morales, se ha venido realizando diferentes actividades deportivas, no solo en el Microfútbol, sino que también en otros deportes como es la chaza, dongil, dentro de poco tenemos el Departamental de Natación y así se ha venido trabajando de la mano de la coordinación de deportes para fortalecer estos espacios deportivos en nuestro municipio. Muy importante el deporte de nuestro municipio, por eso la idea es motivar e incentivar para que los deportistas participen y qué mejor que con un Campeonato Interveredal. Hoy queremos nosotros felicitar a las personas que han dedicado, que han hecho el esfuerzo y sobre todo que se han integrado a participar en este evento. Dentro del compromiso que se adelantó para desarrollar este campeonato, estaba dotado de uniformes a los que pasaban a la siguiente fase del campeonato y hoy estamos cumpliendo esa labor. Son muchas variedades las que tenemos, entre ellas Cimarrones, tenemos Alto Canadá, muchas de las variedades que de seguro están en este torneo, no por el uniforme, sino por integrarse en la actividad deportiva y poder participar de este maravilloso deporte que es el microfugio. Importante la participación y en 53 veredas de nuestros municipios se integran en este campeonato y como les decía, hoy cumplimos entregándole dotación deportiva a estos grupos que se han formado en el deporte del microfugio. Tanto en hombres como en mujeres nos damos cuenta que la participación ha sido masiva y qué chévere y qué bonito poder impulsar este proceso. Por eso agradecemos a todos los deportistas que tienen la confianza en la administración municipal, que confían en el campeonato y que hoy más que nunca van a seguir representando a Samaniego como un municipio de deporte, de paz, de cultura. Por eso agradecemos a todas las delegaciones que han estado presentes. Adicional a este torneo, también estamos realizando diferentes actividades. Pasamos con un campeonato departamental de chaza, el cual lo que busca es motivar, incentivar una política de deporte alterno como es la chaza, que gusta mucho en diferentes veredas, pero con esas actividades buscamos que Samaniego se posicione y tener también turismo con el deporte de la chaza. Por eso agradecemos la participación masiva en este campeonato departamental. De igual manera se acerca el campeonato departamental de natación, el cual lo estamos invitando desde ya, agradeciendo a la liga que tenemos en nuestro municipio, a los campeones de natación que nos han representado en el departamento y en la nación, decirles que Samaniego está listo para poder impulsar este proceso de natación. También tenemos deportes como patinaje, boxeo, actividades que no las tenemos contempladas, y una que me gusta mucho incentivar que es el voleibol sentado. Para las personas con discapacidad tenemos un equipo de voleibol sentado que ha participado en campeonatos nacionales y de seguro estamos dispuestos a seguir impulsando estas tareas.